LOS VIVIOS Hola mi desto. Hola mi desto. Ya llegué, ¿cómo estamos? ¿Te traes un regalo? Oh, sí, sí, ¿cómo te conocían? Ah, su mi amigo, mi querido regalo de mano. Tengo mucho frío. Tengo mucho frío. ¿Cómo? ¿Que no te escucho eso? Tengo mucho frío Ay, con razón Eso es un cartón, niño Eso es lo simple Yo te traigo el mejor regalo Te traigo Tú, mire, tu calefación Esta por mí Esto es lo mejor, mire Mira Mira, enséñale a las niñas, papi Y a los niños Mira, agua calientita en una botella Esta por tu calefación Gracias, Anita De nada, mi niño Mi cuerpo está muy caliente Está muy caliente Sí, mi hijo Hago calientita Cóntala aquí, delante de la comida Caliéntate, mi niño Ay, mi Dios ¿Ya no tiene frío, Cato? No De eso, te trajo unos regalos De Mary Cris Te los traigo acá ¿Lo quieres? Sí Esta calefación, mire Eso Tiene 1500 voltajes Toma Es súper caliente Bueno, ya Ya Ponla ahí No, 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 no Mira Mira, lo que te traigo, mire Oh, sí Hola el paso Hola el paso Cortes Mike Para que hagan los tacos Mira Mira Para que hagan los tacos Mira, les traigo esto también Unos Muffins Oh, muffins. Si, muffins. Y te traigo esto también, mire tú. Tortillas. Esa tortilla está abierta. Eso no importa. Tienen como cuatro meses en mi nevera. Pero mira, se pueden comer. Está un poquito durita. Métela en el microwave, mire tú. Y ahí tú la puedes usar. No, no me gustan así. ¡Ah! No, no me gustan así. Mira, mire tú. Aguanta esto. Ya. Yo no quiero esto. ¿Por qué? Es comida, Defo. Y mira, te traigo esto. El Bonny Robby Happy Easter. Mira qué lindo, mi Defo. Este gorro. Lo compré en un flea market, moritito. Mira. ¡Ay, qué chulo! Pero ya ahí se pasó. Eso no importa, mi Defo. Pa' que vea la película de los conejos ahí. Dame eso. Y el mejor regalo. Una pasta de dientes. De eso, mira, mira. Esa patita de dientes. Esta es la mejor, mi Defo. Enséñalas a niños. Y a las niñas. Enséñales. Mira. Mira aquí, la pastita de dientes para mi Defo. Miren, mis hijos. Qué cosa más linda. Mira la pasta de dientes que yo les regalo a mi Defo. La mejor. Es la mejor. Guadalas. Toma, Defo. Esa no te la calles. ¿La está leyendo? Pero dice para perros. Ay, me equivoqué. No es la de Frustirio. Ay, pero eso me importa. Úsela, Defo. No, no uso. Es para la... Úsela, mi Defo. No, no uso eso. Ya, ok, mira eso. Espera, nuestro baile. Ah, sí, nuestro baile. Vamos, pues. Vamos a ver con esto. Vamos a ver con estas dos. Nosospheric. No voy a apostar a miiguo. No, no cubripe. Pues perdamos esto. Vamos a ver con esto. pues te puse el mate. Vamos a ver con esta Darkness. Vamos a ver con esto. Vamos a ver. Ah, sí, nuestro baile. Te lo hago con esta Lara. No Skierla, hacer algo que la de Archero flujo. Lo que había dado ya no vi atrás de la Air de esta Large. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.